Hola, ¿qué tal, carganos? ¿Cómo están? Aquí GemiGain comentando de C-Tragobor Xenobar. Y bueno, carganos, vamos a ver... ¿Qué pendejos quiere, Gohan? ¿Qué quieres, cargan? Vamos, creo que sí, vamos a partir de la madre, como siempre. A ver, aguanta. ¿Tengo cosas que equiparme? Eso, creo. ¿Que envía equipo? No, tú no, güey. Objetos de combate... Vamos a equiparnos esto. Más que nada... ¡Ay, me estoy quedando ronco! ¡Ronco! ¡Ay, ay! Bueno, más que nada porque comúnmente cuando ayudamos a Son Gohan, nos parten la madre, ¿ok? Y bueno, carganos, espero que estén muy bien. Yo acabo de hacer ejercicio. Ahorita me estoy enfriando, de cierta manera, para meternos a... Digo, para meterme, ¿eh? ¿Qué hay que meternos? ¿Ustedes no me van a acompañar? Bueno, si quieren, sí. Pero no creo... No creo que eso se vería muy bien, que digamos. Ok. ¿Tú qué quieres? ¿Este quién es? No, a ver, aguanta. ¡Hata madre! Ok. ¿Tú quién eres? Puta madre, tínere. Ok. Ok. ¡Ah, no mames! Ok. Hijo de tu puta madre. ¡Ah, no mames! Vamos a romperle la madre a este güey de una vez. ¡Ay! ¡No sea, no sea, curo! ¡No sea, gallina! ¡Y ya muérese! Ok. Tan fácil era. Ahora, nos tenemos que ir para allá. ¡Vámonos para allá! ¿Eh? ¡Vámonos para acá! Ya, a ver. A ver, ¿qué nos espera el carnet? ¡Esa neta! Estoy un poquito cansado. Estoy saliendo de la enfermedad. Y como siempre, estoy haciendo ejercicio. Ya saben, yo... Yo, yo desafiando un poquito... Este... Las probabilidades de... Me va la madre si me enfermo. Yo voy a hacer ejercicio. Pero bueno, más que nada... Para incrementar un poquito mi sistema inmune... Es muy bueno hacer, de cierta manera, ejercicio carnares... Para este... ¡Hora de puta! O sea, sí es muy bueno hacer ejercicio carnares... Para que su sistema inmune se ponga aquí... Aquí chingón, bien... Bien, tú por tú con las enfermedades. Porque, ¡híjole! En esta temporada de fríos... Yo les recomiendo... Que carnares hagan mucho ejercicio. Más que nada, para que su cuerpo... De cierta manera se vuelva térmico. Aparte que es saludable. No ejercicio... No, no ejercicio a lo que muchos... No ejercicio a lo que muchos acostumbran de... ¡Puta madre! De casi, casi... Sentirse... Fisicoculturistas... No, o sea... Una cosa... Relajada... O sea, una cosa... Tranquis, tranquis, ¿ok? ¡Ay, pinche picoro! O sea, ejercicios tranquis, tranquis... Porque... No quiero que caigan en la vigorexia. ¿Qué es la vigorexia? Es cuando tú... Si estoy mal... Por favor, corrijanme. O sea, la vigorexia es cuando... Ahora tú... ¿Tú quién eres? Ok. Ok. Muchas gracias. Ok. Mi mamá se está ahogando en el baño. Eso no es bueno. Bueno. Ah, estoy sacando framitas... Porque está enfermita mi mamá. Pero bueno, crámenes... Es algo que yo les recomiendo. Hagan... Hagan este... Ejercicio. Más que nada para... Aumentar su sistema inmune. Con el ejercicio... Resisten más y frío... Para los que son mexicanos... Este... Y ahorita... Bien saben que el frío... Está... A todo lo que da... Este... Ay, pinche vegeta. Ah, ya déjame. Ok, la chingada. Bueno, si... Saben que el frío... Está a todo lo que da... Este... Hagan ejercicio, carnales... Y créanme que... Ay, hijo de la... Verga. Bueno, si créanme que van a resistir... Un poquito el frío... Más, más, mucho más el frío... Este, su sistema inmune... Se sube a... Ay... Me la metió bien sabrosa este cabrón... Bueno, si su sistema inmune... Este... Cereba... Muy chingón, cabrones... Y es algo que yo sí, la neta... Híjole a ti... Ok, aguanten... Ah, no sean así... Ok, aguanten... Hijos a su pinche madre... No sean culos... No sean culos... Ahora sí, ahora sí, pinche vergueta... No sean culos... De uno por uno... De uno por uno... Híjole a ti... Pinche madre... Ahora sí, hijo de tu pinche madre... De uno por uno, wey... De uno por uno, hijo de la verga... No sean... No sean montoneros... No sean montoneros... De uno por uno, hijo de la... Ay, hijo de tu puta madre... ¿Por qué me lo quitaste? ¡Pinche vegeta! ¡Ya muérete, hijo de la riata! ¡Por favor! ¡Ya muérete! ¡Gracias! Ahora, pinche tronf... ¡Aja! Ahora sí... No hagan ejercicio... Para... Ponerse más mamados... Hagan ejercicio... Por su... Propio... Por su propio bien carnales... Créanme que... No es para que estén... Más o menos gorditos... No, o sea... La neta yo creo que... En esta vida... Todos... Debemos ser... Aceptados... Y amados... Tal y como somos... Pero igual por salud... Al estar gordito... No este... No es nada bueno... Es muy perjudicial para el salud... Y más para... La mayoría que... De mis suscriptores... Que igual son... Youtubers... Al estar mucho tiempo sentado... Créanme que es malo... Ahora sí... Es algo que... La neta yo creo que... Deberían de cambiar... En la... Sí... Ahora sí... En las... Escuelas de educación... Tanto básicas... Como... De nivel... Alto... Bueno... De nivel superior... Porque uno está... Mucho tiempo sentado... Y... Créanme que eso no es bueno... Para la salud... De uno... O sea... Estar... Tanto tiempo... Sentado... Así... Prácticamente... Empotrado... Una pinche banca... No es bueno... Para salud carneros... Así que... ¡Ay pinche trunks! Así que carneros... Pues... Este... Hagan ejercicio... ¿Ok? Así... Ok... Se supone... Ay wey... ¿Eh? ¿Se sabían esa? Órale... ¡Ay hijo de la... Chingada! Ja... Pero bueno... Así... Hagan ejercicio... Yo sí se los recomiendo carnes... Porque... Es saludable... Se siente bien... Uno hasta se siente mejor... Y ahorita... Hablando de... De que... De que... Este... Te ayude... Para... Para... Órale puto... Órale cabrón... Órale si para... Para... Para aumentar... Tu sistema inmune... Ya me está escurriendo... El moquito... Vale madres... No se ha pasado... Que dicen algo... Y su cuerpo... Los traiciona... Órale ya... Muérete cabrón... Gracias... Ok... Ok... Acordi... De que... De que... Que se... Vámonos por acá... Ahora sí... La net... Ok... A la verga... Ataraya... Ok... Esa es donde yo llegué... Ok... Que pedo nigga... Oye... No tienes más... Que me des... Porque aquí... Si me apretan el hocico... No... Dice que me la pera... Pero bueno carnes... Ahora sí... Es un consejo que yo les doy... Espero lo acepten... Y pues bueno... Ahora sí... Yo creo que... Un consejillo así... No es nada... Nada malo... Al contrario... Es súper... Súper bien para ustedes... Que... Que hagan ejercicio... De vez en cuando carnes... La neta... Para este... Para... Ok... Hasta para activar su... Su cerebro... Es bueno hacer ejercicio... Ay... Con esta madre... No sé si ustedes... Les pasa carnes... Que... Los cascos... O jexec... Que ustedes utilizan... Para grabar... Les estima la cabeza... Que pedo... Nuevo enemigo... Ay... Goku... No sean mamones... No sean mamones... En serio... No sean cabrones... De uno por uno... No sean... No sean montoneros... Hijos de la verga... Órale... Los dos putitos... Eso fue sorprendente... Muy bien... Órale... chingada, separado solo por uno, cabrones ahora mamame, me van a chingar hijos de la chingada, ay, pinche Goku casi me era, mete ay, hijo de la birriata, pinche tomare no seas así no sean así, que llámame ¿es en serio? pues que no mames, o sea, me llegan de a dos o sea, de a dos no chinguen o sea, de a dos no me chingan, cabrones o sea, de a dos no mames pero bueno, espero no haber desaccionado a Gohan lamento haberte impuesto una tarea tan dura, o sea, estás mayo puños o sea, en una palabra estás mayo puños, cabrón ok, nada más vamos a subir el nivel vamos a subir donde está mejora de atributos ¿qué es lo que nos hace falta? resistencia ya decía yo que por eso me estaban me estaban rompiendo de madre y bueno, carnares pues aquí nos vemos este, hasta aquí yo dejo esto este a ver, me habían dado algo, ¿no? este creen me dio algo nuevo no 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 tampoco 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 pues quien sabe que me habrá dado hasta creen pero bueno, carnares este, ahí nos vemos espero que les haya gustado el video y pues hagan ejercicio cabrones no están ahí nada más de guabones sentados grabando y editados ok ahí nos vemos nos vemos